Un partido bastante disfrutado y donde creo que la principal diferencia está un poco en el acierto de cada portería. Sin meter en un gol es muy complicado sacar puntos. Sabemos que venimos en un campo difícil, con un equipo que está trabajando muy bien, que está hecho para subir a primera, pero bueno, creemos que tenemos una situación en el punto A y vamos. Lo he contento en el sentido de que hemos luchado hasta el final, o sea, por ganar, por interés, por querernos, no hemos sido en ningún momento. Bueno, con ese 3-0 apuesta por juego de 5, ¿qué ha pasado? Bueno, la verdad es que no hemos estado muy acertados, muy imprecisos. La verdad es que el 3-0 ya es un marcador un poco lejano y cuesta que muchas veces los jugadores crean realmente en poder remontar el partido. Pero bueno, la verdad es que hemos generado mucha vocación y tenemos que seguir trabajando para mejorar ese aspecto del juego. Muy bien, muchas gracias.